¡Ojo! ¡Ojo la nueva tienda, eh! ¡Ojísimo! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Bueno, ¿no es tan increíble como pensaba? Le voy a mandar una foto a Bryce y si va a querer venir para caza en cero coma ¡Oh! ¡My! ¡Gad! Chavales, ya sabéis que ahora mismo tengo un strike O sea que venidnos ahora mismo sin directo en Twitch, ¿vale? Vamos a probar ahí, vamos a jugar un par de partidas con ella Y nada, os dejo el enlace por la descripción Y esta es la tienda de hoy, gente Esta me mola que flipas también, pero mejor la renegada roja Porque esta no me mola tanto ¡Buah! ¡Qué guapa tú! Está guapísima Sin la mochila, obviamente Está guapísima, eh A mí me mola que flipas Yo pensé que si iba a poder cambiar de colores y tal, pero bueno Algo es algo Está guapa Está muy guapa Mola, mola Por fin una skin guapa, tío Joder Y... Y además tenemos muy, muy cerca esta ¡Hostia! Con hacer un desafío me vale ya A ver, a ver, ojo Con hacer este desafío ya está Una eliminación con armas explosivas Vale Pues ya sabéis, gente Estoy en directo ahora mismo en Twitch Tenéis el enlace en la descripción Vamos a echar un par de partidas con esto Ya sabéis que podéis apoyarme como creador ¿Vale? Youtube-KBSC Que me ayuda muchísimo Os lo digo de verdad Y se agradece muchísimo Y... nada Eh... Pues si queréis verme ahora jugar un ratillo Os dejo el enlace en la descripción ¿Vale? De... De... De Twitch Y si no me encontráis pues me llamo KBSC ¿Vale? Como en Youtube Nos vemos por aquí Chicos Hasta el próximo vídeo ¡Chao, chao!